Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Entre Cazuelas. Bueno, el día de ahora les traigo una rica y deliciosa receta de cómo hacer unas albóndigas en salsa verde. Espero que les guste y aquí les dejo la lista de ingredientes. Para las albóndigas en salsa verde en un recipiente vamos a agregar lo que es la carne molida, vamos a agregar lo que es el jitomate sin semilla, lo que es la hierbabuena y también una poquita de cebolla picada y le vamos a poner pan molido y sal, sal es al gusto y pimienta también. Y esto lo vamos a revolver con un tenedor o si tú lo quieres también lo puedes hacer con tu mano. Esto lo vamos a revolver muy bien. Aquí nuestra carne ya está bien integrada. Yo que yo le puse sal, yo le voy a poner un sobrecito de goya, sazonador goya, de cilantro y jitomate. Así para que le dé otro sabor y bueno, esto lo vamos a revolver nuevamente y lo vamos a reservar. Mientras tanto vamos a hacer la salsa para nuestras albóndigas. Aquí ya tenemos lo que es para nuestra salsa, 6 tomatillos verdes, 4 chiles serranos, un ajo, unas ramitas de cilantro y un cuarto de cebolla. Y esto lo vamos a llevar a la licuadora con una taza de agua y lo vamos a moler y lo vamos a reservar. En una cazuela vamos a agregar lo que es una cucharada o dos cucharadas de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito el aceite y eso lo tenemos a llama baja. Ya que está caliente un poco el aceite vamos a agregar lo que es nuestra salsa verde. Y vamos a ponerle unas ramitas de apazote para que le dé otro sabor y le vamos a poner lo que son dos cucharadas pequeñas de consomé de pollo. Y vamos a dejar hervir esto. Mientras tanto nosotros vamos a hacer lo que son las bolitas de albóndigas. Con tus manos limpias vamos a agarrar lo que es una porción y como les dije lo vamos a hacer como unas bolitas del tamaño de un limón. Yo no le puse huevo pero si tú le quieres agregar huevo es opcional. De esta manera. Y las vamos a reservar. Aquí nuestra salsa ya dio su primer sabor. Yo ya probé de sal y bueno yo le voy a agregar lo que es otra cucharadita más de consomé de pollo. Y también le voy a agregar lo que es nuestras albóndigas. Así. Y vamos a tapar. Y vamos a dejar que esto se cuestan por 15 minutos o hasta que estén completamente cocidas. Y este es el resultado final de este tutorial. Espero que te haya gustado esta receta de cómo preparar estas ricas y deliciosas albóndigas en salsa verde. Así es de que espero que puedas compartir este video con tus familiares y amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.